Muy bien, conversamos con Don Juan Luis Almudés, es el presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social, hoy acá en Copa Victoria, en la inauguración de esta Casa de la Alegría. Don Juan Luis, de la labor que tiene Limas, ¿cuánto representa de importancia esta inauguración al día de hoy? Para nosotros es de muchísima importancia esta celebración por dos razones. La primera de ellas es porque los niños y niñas de nuestro país son realmente el foco de nuestra atención en la inversión que estamos haciendo en primera infancia. Alrededor de ya de 56 mil niños y niñas en todo el país están teniendo acceso a alternativas de cuido y desarrollo, de tal manera que cuando sus padres o sus madres se incorporan a opciones de capacitación o bien al trabajo, pueden contar con la seguridad de que sus niños están bien alimentados, bien estimulados, en opciones como estas, como las de la Casa de la Alegría. Y también porque presentamos la sistematización de las Casas de la Alegría como un modelo especial en el cual se enfuga el esfuerzo público y el esfuerzo privado y también el esfuerzo de las cooperativas. En un modelo en el cual, mediante alianzas, logramos que el Instituto Mixto de Ayuda Social brinde el subsidio para que estos niños se encuentren recibiendo el servicio al mismo tiempo que los productores privados brindan los locales, las instalaciones en las cuales se desarrolla el servicio y las cooperativas nos ayudan a administrar esos recursos de tal manera que mientras se da la cosecha de café e incluso cuando se extiende a la corta de caña en esos procesos productivos estacionales, estos niños estén bien cuidados y todo riesgo de trabajo infantil o todo riesgo adicionalmente de estar desprotegidos pueda estar cubierto con una alternativa para ellos. Pablo, es esta la primera Casa de la Alegría en la zona de Occidente, ¿qué importancia tiene eso para Limas? Es sumamente importante. Este año, el 2019, fue el año en el que inauguramos la primera Casa de la Alegría fuera de la región Brunca y en este caso, esta efectivamente es la primera de la región de Occidente. Estamos extendiendo un modelo mediante el cual podemos reflejar la corresponsabilidad social de los cuidados. ¿Y qué es esto? Este es un principio con el cual entendemos que esa histórica herencia que le dejamos a nuestras mujeres en las cuales decíamos que ellas eran las responsables del cuido no era justa y que corresponde entonces a las familias, a las comunidades, a las empresas asumir la responsabilidad del cuidado de nuestros niños y niñas de tal manera que nuestras mujeres pero también hombres de los hogares, principalmente los que más necesitan puedan incorporarse a generar los ingresos para llevar bienestar a sus familias.